Descubren en zona recifal, en las inmediaciones del Parque Marino, un letrero póstumo que fue colocado en el mes de febrero por gente extranjera, seguramente apoyado con alguna casa de buceo de la localidad. El director de esta área natural protegida dijo que ya se están tomando cartas en el asunto para poner la denuncia correspondiente ante Profepa y esta dependencia federal realice lo conducente, ya que no se puede estar dañando el arrecife de esta manera. Al ser cuestionado de los demás letreros que con anterioridad se encontraban en el lugar, dijo que no se encontraron sobre zona recifal, sino en un muro de concreto que el huracán dejó después de su paso por la zona, por lo que no representa peligro ni daño a la zona recifal. Sí, mira, después de una denuncia que tuvimos, se revisaron estos espacios y si ustedes recuerdan, ahí empalancar una estructura de concreto, un famoso muerto, un muerto de concreto, que era la base del Cristo que estaba ahí hace mucho tiempo, que con el huracán se tuvo que cambiar de espacio, de sitio, pero este muerto quedó ahí. Entonces, este mismo muerto ya después se utilizó para empezar a colocar cruces, no sé si recuerdan cuando Martín Aguilar falleció, bueno, la familia puso ahí una cruz. Algunas otras gentes empezaron a poner algunas placas alrededor de esa estructura, insisto, todo alrededor de una estructura de concreto, que no es coral, que es una estructura artificial, que no tenía formaciones coralinas. Y entonces, como era sobre esa estructura, no había problema, porque no había daño a los arrecifes. Dijo que una vez haber encontrado este letero sobre la superficie de los arrecifes, ya comenzaron con los exhortos para que esta situación no se vuelva a repetir, ya que se contemplan sanciones toda vez que se dañan los sistemas coralinos del lugar. Ya se retiraron todas estas placas, pero una de ellas no la habían puesto ahí, habían ido a un sitio contigo y la pusieron sobre un arrecife. Es una placa más o menos de 20 por 20. Esta placa sí está generando ya un daño sobre el arrecife. ¿Por qué? Porque clavaron y taladraron el espacio donde se puso la placa, sobre una especie de coral de dedo que le llamamos el famoso porites. Y tienes una especie de rápido crecimiento, gracias a Dios, entonces se puede recuperar rápido. Entonces, lo que queremos hacer, y la idea de haber mandado esta información, es justamente que la gente entienda que esto no es posible. No es posible colocar estas placas porque se está dañando el arrecife. ¿Qué medidas se van a estar tomando, Ricardo? Mira, una de ellas es esta información al respecto, y la otra es que esta placa que se está retirando, se va a tomar las fotos del antes y del después, para el daño, y se está haciendo una denuncia a Profepa que le dé seguimiento al proceso y que sancione a la gente que lo puso. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona. Gracias. 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 Gracias.